Dos, y tres, señores amigos. ¡Hágalo, padrecito! ¡Góstele, chapeado! ¡Agárrese y no se suelte! ¡Boliele, boliele, mijo! ¡Vamos, chocó! ¡Vamos, Jonathan! ¡Tranquila y bien hecho! ¡Quedó bien ahí! ¡Quedó bien, mijo! ¡Va bien! ¡Ay, quedó bien! ¡Mire esa papito lindo! ¡Hágale, mijo! ¡Hue puta carga tan bonita que juro! ¡Eso, mijo! ¡Le quedó bien! ¡Arregle suave! ¡Suavecito, mijo! ¡Mire, que eso pa... ¡Mire adelante, mire bien! ¡No la arrancan mucho! ¡Oh, ojo! ¡Parece que la arrancó mucho! ¡Sí, marica! ¡Ojo, marica, que la arrancó mucho! ¡Arregle, arregle! ¡No, ojo, que mira adelante! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ojo, que la arrancó mucho, hombre! ¡Mire adelante, mire adelante! ¡Oh! ¡Puta, hombre! ¡Un minuto, veinte segundos, señores arrieros! ¡Mire la vía, porque quedó como la vía del otro lado! ¡Mire bien! ¡Claro, mire, está caída del otro lado, hombre! ¡Bien, pare! ¡Arranque arriba, Chapeau! ¡Arranque arriba, Chapeau, que quedó como la caída ahí! ¡Arranque arriba! ¡Ahí está bien, Jonathan! ¡Puta, hombre! ¡Hágale, papi, que va solo! ¡Fumíguele! ¡Hágale, que le sacó ventaja, hombre! ¡Hágale, Chapeau! ¡Suave, suave! ¡Suave, suave! ¡Juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¿Qué más? ¡Mire bien! ¡Dos minutos, señores arrieros! ¡Dos minutos, que va a ir, ¿no? ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, Chapeau! ¡Vámonos, que va solo! ¡Vámonos! ¡Fumíguele, fumíguele! ¡Vámonos, que los cogió! ¡Vámonos, que los cogió! ¡Ya los tiene pulmonión! ¡Amarre bien ahí! ¡Viene el nudo! ¡Abajo! ¡Amarre bien ese nudo ahí! ¡Ciérrelas, ciérrelas! ¡Ciérrelas! ¡Esa mierda! ¡Dale! ¡Pari o parado, Norrea! ¡Pero la que vos estás atrás de ahí! ¡Pero que tú caminas! ¡Pero que tú caminas!